Buenos días, aquí Paul Dunman, Nicaragua Real Estate Team. Hoy le voy a mostrar una casa realmente que trabaja como un Airbnb. Esta casa, si ustedes quieren tener ingresos y vivir, esta casa le va a gustar mucho. ¿Por qué? Hay tres habitaciones, tres baños, tres cocinas y también una piscina. Estas fotos las tomamos en la tarde y en la noche para darle una perspectiva diferente. Vamos a dar un tour y si ustedes tienen un deseo de comprar esta casa, por favor, danos una llamada. Gracias por ver este video. Suscríbanse a nuestro canal y buen día. Gracias. 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 Gracias.